El Centro de Sullivan es un centro que educa a estudiantes con habilidades diferentes, que tengan autismo, síndrome de Down, un déficit cognitivo, cualquier problema en el desarrollo. Pero lo que hace único al Centro de Sullivan es que no solamente educa al estudiante, sino a su familia. En nuestro programa de educación a familias, el padre de familia es un ente importante. Está allí y ve lo que nosotros estamos haciendo, la manera como estamos trabajando estas, digamos, terapias, pero de manera global. Lo que me agradó es que puedo yo participar en esta terapia junto a la terapeuta con mi niño, porque así yo puedo saber con exactitud lo que tengo que hacer en casa. La meta del Centro de Sullivan es primeramente incluir a nuestros estudiantes a la vida, en su familia, en su comunidad, en un colegio. Entonces, en 44 años hemos demostrado que sí se puede si los padres participan. Nosotros les damos las herramientas para que aprendan a respirar, para que aprendan a mantener la calma, para que sean persistentes, para que les den oportunidades a sus hijos y para que tengan altas expectativas. Aquí nos enseñaron estrategias, entonces hubo un cambio. Ya no solamente con mi niño, sino nuestra actitud cambió, porque teníamos que poner en práctica lo que nos estaban enseñando. Es tener en mente que nuestro hijo puede lograr las cosas, ¿no? Y a veces uno tiene momentos en que dice, no, se bajonea, ¿no? Pensando que nuestro hijo de repente no va a lograr algunas cosas. Pero acá nos han enseñado que tenemos que tener altas expectativas. Nadie le puede poner un techo hasta donde puede llegar su hijo. Hay esperanza, pero sí trabajamos en equipo.